Hola, soy Detective Lucy Butel con el Departamento de Policía de Oxford y esta es Directamente a Ti. El 15 de junio es oficialmente reconocido por las Naciones Unidas como Día de Concentración sobre el Abuso de Ancianos. El abuso de ancianos es una preocupación mundial que afecta la calidad de vida de nuestras poblaciones más vulnerables. Este video fue creyendo con nuestros socios para reflexionar sobre este tema y cómo podemos trabajar juntos para reducir y prevenir el abuso de personas mayores. Hola, soy Detective Lucy Butel con el Departamento de Policía de Oxford. Hola, soy Rizalda Gaitán, Supervisora del Departamento de Servicios Protectivos de Adultos. Soy Kerry Adaba, soy manejadora del programa APS. Bueno, según el Consejo Nacional sobre el Envejecimiento, una de 10 personas, adultos mayores de 60 años, ha sufrido algún tipo de abuso, pero solo uno de cada 24 casos ha sido reportado. Más de 6,000 reportes fueron confirmados e interrogados ante las fuerzas de la orden y reportadas al Departamento de Policía y la Fiscalía. Gracias por estar aquí. Quería preguntarle, ¿es necesario que haya un delito para que servicios de adultos se involucren? No, no necesariamente. APS también investiga informes de autonegligencia donde una persona no necesariamente puede o es capaz de proveer por sus propias necesidades. Además, la ley indica que solo tiene que haber una sospecha razonable de que ha ocurrido un crimen para reportar a APS y para nosotros ir a investigar. ¿Qué servicios ofrecen? APS completa una evaluación biológica y psicológica y social con la cooperación de los clientes que se utiliza para crear un plan de servicio que viene con recomendaciones para eliminar los problemas y las barreras que, junto con la preocupación, para poder acceder a los clientes de los servicios. APS también investiga las acusaciones de abuso, negligencia y descuido y trabajamos con los departamentos de policía y la fiscalía también. ¿Cuáles son las calificaciones necesarias para recibir servicios? Los clientes que son elegibles para recibir servicios son cualquier persona de tercera edad que tenga 65 años o más o un adulto dependiente, una persona de la edad entre 18 y 64 que posiblemente tenga una discapacidad física o mental que le limite poder proveer por sí mismo. APS debe responder dentro de 10 días, pero si recibimos un informe de alegaciones de abuso sexual o físico, tendremos que responder dentro de dos horas. Si una persona informa que hay abuso de ancianos, ¿significa automáticamente que el anciano será obligado a ir a una casa de reposo? No, claro que no. APS no tiene ninguna autoridad legal para sacar a ningún cliente de su casa. Solo un juez tiene esa autoridad. Si APS cree que una persona no tiene la capacidad mental para proveer por sí mismo, entonces tenemos que seguir los pasos legales y solicitar al tribunal. Y el juez últimamente es el que toma esa decisión. Gracias. ¿Cuál es la mejor forma para contactar a APS? Si usted tiene una preocupación sobre un adulto mayor, la mejor manera de comunicarse con APS es llamar al teléfono 805-654-3200. Esa línea está disponible las 24 horas al día, 7 días a la semana. Muchas gracias por estar con nosotros e informarnos de este tema. Gracias. Gracias. Gracias a ti, Lucy. Gracias.